No sabes lo bien que la vamos a pasar en la casa del Molino, es hermosa. Tiene un jardín precioso, árboles, flores. Es como que, ¿viste esos lugares donde se respira otro aire y te da paz? Aparte, lo más lindo de todo es que lo compré con la plata que le robé a mi hermana. No, bueno, era mi plata, en realidad. No, es mi plata también. No era la plata de ella, era mi plata. La compré con mi plata. ¿Con la plata de la venta de la casa de tu mamá? Pero no se lo habían robado en una salidera esa. ¿Y quién te pensás que contrató al motochorro? Mamuchi. ¿Viste? Eso es re importante en una pareja. Que yo no dejo de sorprenderte nunca, ¿viste? Si sigo derecho yo. Pero callate la boca y manejá, ¿qué querés que te diga? Va a una primera, poné segunda, dale, viejo. Tranquila, ¿por qué no bajás eso? Sí, perdón, perdón. Es que me pone nerviosa que me interrumpan. Y sobre todo cuando estoy hablando con vos, por eso. Sí, pero vamos a tener tiempo para hablar. Bajá eso, me estás apuntando acá. Esto necesito, esto. Mirarte a los ojos. Te juro que me da paz. Soy la única persona que tiene ese poder sobre mí. Es impresionante, Bruno. ¿Qué haces, pelotudo? No ves que tengo un arma. Ay, pero todos me cagan, todos. Hasta el fracasado de mierda este me caga. No me digas tranquilizate porque me pongo más nerviosa. Manejá, dale, arrancá la... Dale, dale, bebé. Dale, mi amor. Dale, arrancá la camionetita. Dale, dale. Ahí está. Muy bien, muy bien. Llegamos. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Es lo que es nuestra casa, mi amor. Es nuestro nidito de amor. Charo, ¿podés bajar el arma? Ay, basta de pensar en el arma. Dale, disfrutá. Disfrutá de este lugar. Mirá lo que es este verde, estos árboles. Tenemos el río cerca. Podemos nadar desnudos. Podemos pasar los momentos más hermosos juntos. Porque esta casa, yo no me la compré solo para mí. La compré para los dos, bebé. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Lola? Ay, Lola. Ella odia más la plata de lo que yo la odio a ella. Así que... Baja el arma. Baja el arma. Escúchame. Déjame ayudarte. Bueno, ¿quieres ayudarme? Sí. Bajá del auto. Dale, bebito. Dale, bajá. Bajá, dale, bebé. Mi amor. Ahí está. Bien, bien. Charo. Por favor, respirá. Hablemos, Charo. Respirá lo que es esto. Hablemos. Las cosas pueden ser diferentes, Charo. Por favor. Diferente. Pero ¿por qué voy a querer que sean diferentes y piden presonir con esto? Esta es nuestra casa, bebé. Mirá lo que es esto. Podemos decir por fin hogar, dulce hogar y disfrutar de nuestra soledad. Ay, Lola, ayúdame. Ayúdame a abrir la puertita. Mirá lo que es esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo viste algo así? ¿Eh? Sí. ¿Viste que no te mentí? ¿Viste qué hermosa que es nuestra casita? Sí, es hermosa. Mirá, ahí vamos a desayunar. Bueno, en la camita vamos a hacer el amor, obvio. Y a la chimenea. Charo. Hoy día es de invierno. Charo, yo no me puedo mudar acá con vos, lo sabés. ¿Por qué no te podés mudar acá conmigo? No, no me podés hacer eso, Bruno. A mi única oportunidad para ser feliz, lo único que quiero en la vida es estar con vos. Charo, ¿me escuchás? ¿Sabés que yo tengo una vida en el barrio? Tengo un bar, está Gina, está tú. No me nombres, esa me ha arrasado. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Somos amigos. No somos amigos, no huevo, Bruno. Te doy todo, me compré una casa, te compré una casa para los dos. Te doy todo, mi amor, y no me rechazás. Yo te estoy rechazando, te estoy diciendo solamente que no te puedo querer como vos querés que yo te quiera, no puedo. Charo, Charo, baja el arma, baja el arma. No, no voy a bajar el arma a un carajo. Bajala, por favor. ¿Sabés por qué no voy a bajar el arma a un carajo? Porque esto va a terminar. ¿Eh? ¿Cómo empezó? Esto tiene un solo final. Cuando vos me conociste... Charo. Yo tenía un arma en la mano. ¿Y cómo empezó? Charo, 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 no. ¡Pará, pará, pará! ¡Ay! ¡Ay, boluda, la concha de tu madre! Ay, mi amor, no seas exagerado, dale. Duele un poquito. No pasa nada. Ya va a pasar. Ya va a pasar, ya va a pasar. Pensá en otras cosas, mi bebé, dale. Ya está, ya está, ya está. Ya pasa, ya pasa, ya pasa, ya pasa. Perdón, mi amor, perdón.